Ahí, vamos a subir a tirar nudos desde por aquí arriba Ahí está, ahí está Hay un petado, me cago en la puta ¿Dónde está la viga? ¿Más adelante o más atrás? ¿Dónde está la viga? ¿Llevas tú la cámara o la llevo yo? Esto es un rayado de queso, hermano Su puta madre Tú sigue aquí, aquí, un paso adelante Más Ahí, ahí, ahí Cuidado ¿Qué? Sí, sí, espera, va a coger la cámara ¿Tú grabas también de ahí? Yo me tiro de aquí Pa'lante eso, Manuel No, 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 tirate de la siguiente Cuidado ¿Qué? Sí, sí, aquí Sí Avisa Vamos equipo Avisa cuando está grabando ¿Qué? Su puta madre, niño Graba ya, graba ya Graba ya, graba ya Somos el Chubi Dorta y esto es Jackas Uno, dos, tres Uno, dos y tres ¡Vamos equipo! ¿Qué queremos?